los cuales significan un gran beneficio para nuestros alumnos. Y se encuentra muy agradecida con la Secretaría de Salud del Estado y con el Honorable Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, al cual me dirijo al Secretario de Salud del Estado, al doctor Germán Tenorio Vasconcelos, por su preocupación por la salud y bienestar de nuestros alumnos. Esperamos que este sea uno de los tantos programas que nos pueda implementar. Gracias. De igual forma, damos las gracias al presidente municipal de esta ciudad, al C, Tomás Basatú Gutiérrez, por su compromiso social de educación y bienestar, al igual por su sucesión, por su sucesión, ciudadanía. Gracias, presidente municipal. De igual forma, agradecemos la presencia del diputado local, Carlos Ramos Aragón, y a las demás personalidades que se encuentran con nosotros hoy, este día, por inaugurar estos bebederos. Gracias. La salud potable, limpia y segura en las escuelas es solamente un pequeño paso en todo el trabajo que tenemos que desempeñar. Hoy se puede decir que se nos hizo tarde, que cuando esta escuela fue construida, debió haber tenido incluido su bebedero de agua potable, limpia y segura. Si no es en la infancia, si no es a la edad de ellos, de depósitos de agua que puedan condicionar la reproducción de vectores que condicionan enfermedad, si no es a esa edad, el tiempo seguirá ganándonos. El destino seguirá alcanzándonos. Y muchos de nosotros habremos de lamentar tener a familiares que tienen que ir al hospital a buscar medicina, a buscar inyecciones, a buscar cirugías, porque no se hizo el trabajo a tiempo. La muy primera infancia, ellos deberán adoptar este hábito de vida saludable. Si está bien un agua fresca, si está bien ponerle jamaica, lo que no está bien es que agua endulzada indiscriminadamente nos provoque sobrepeso, nos provoque obesidad y con ello hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. No queremos saber de niños enfermos, no queremos saber de madres enfermas y no queremos saber que pudimos haberlo evitado y no lo hicimos. Es pues que en esta iniciativa, en donde estamos secundados y estamos apoyados por la autoridad municipal, queremos sensibilizar no solamente a el enorme peso que tiene el magisterio en nuestro estado y en todo el país, sino a nuestra autoridad legislativa desde el Congreso, que yo estoy seguro que si tuviésemos los recursos para etiquetarlo, ellos nos podrían ayudar a que paulatinamente la mayor cantidad de escuelas posible cada año tenga como hoy la pestalosis, su agua limpia y segura. El cuidado de este pequeño instrumento de la escuela de los padres de familia, el uso del gel antibacteriano es igual. Si el gel no se utiliza bien, funciona poco. Si está el dispensador de gel, pero no hay gel, tampoco vamos a obtener los resultados. Entonces, de las cuotas, de donde sea posible, si van a organizar un festival de primavera, organícenlo, pero separen un poquito del recurso que se haya logrado juntar para comprar gel y que todo el ciclo escolar no falte gel en la escuela. es pues que es una corresponsabilidad, es un pequeño paso, pero muy importante, en el cual nosotros nos sentimos muy complacidos que tanto la autoridad escolar como la autoridad municipal hayan accedido a que vengamos con este beneficio para nuestras niñas, nuestros niños y para los padres de familia puedan secundarnos en esta tarea desde el hogar. no va a funcionar si aquí los niños tienen agua potable pero vienen de sus casas con agua endulzada. No va a funcionar si no se replica en la escuela lo que se aprende en la casa y viceversa. Es pues que yo no tengo más palabras que agradecerles que nos hayan recibido, que nos hayan... que nos hayan recibido.